Y ahora quiero que reciban con un fuerte aplauso a un gran invitado que trajimos desde Medellín, parece que nace también en Bogotá, que la rompió en Masterchef, es comediante, así que reciban con un fuerte aplauso al gran Adrián Parada. ¡Fuerte el aplauso, Adriachi! ¡Bacán! ¿Bien o no? ¡Bacán! Sí, soy más bajito, pero tengo más plata. No sé, te imaginaba como más alto, más rubio. No. O sea, yo pensé que era, fue, pucha, clase alta, pero siento ya que voy a hablar con un Sisben 3 como yo. Si vamos a empezar el show así, no hagamos nada y lo devuelvo a su tierra, que siga comiendo mierda, de verdad. O sea, Adrián, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Así somos? Bueno, contento de estar en Pereira, esta tierra llama mucho, porque uno siente como que es la misma familia. O sea, yo debo tener aquí algún familiar, alguna cosa. Uno siente que no ha salido de verdad de Medellín y me parece muy lindo. ¿Pero eso es verdad o es simplemente para caer bien entrando al show? Es las dos cosas, realmente. Oiga, bienvenido, Chanda, ¿qué quiere tomar? Yo me estoy tomando unos Ronaldos. Sí, ah, bueno, dale también. Los de Canes. Argentinos. No podemos seguir hasta que un argentino nos... Pero hay un argentino entre nosotros. Sí, sí, sí. Bobo. En tercera fila, un argentino de tercera. ¿Pero dónde está? Que le viste y lo vemos. Acá está. Ahí está. Ahí está. Pónganos musiquita al programa. ¿Pero en serio es un argentino? Sí. ¿Pero argentino de la churria o de dónde? ¿Qué querés? ¿Qué es lo más carito que hay ahí? El tour de Cane, el McAllen, pues está ahí, pero creo que nos lo tomamos, revisa, nos lo tomamos creo que ayer, pero revisa si el McAllen está ahí en la caja grande. Nunca había mandado a un argentino así, no se siente bien. Nunca había visto a un argentino que obedeciera también a un colombiano. ¿Hielo? Por favor, sí. ¿Hielo o McAllen? No, no, sin hielo. Yo dije que sí, pero ya. ¿Qué problema es su hielo? Sí, gracias, gracias. Se ganó la propina. Son hermosos todos, ¿no? Sí. Oscar, Adrián. Sí. Es mi... ¿Se quitó el Oscar? Pues trato de usarlo poco, porque envejecen mucho, hay nombres que envejecen mucho. Yo hace poquito conocí un niño que llamaba Ramiro. Un niño. Ya sirve de fiador. Un Ramiro... O sea, los demás amiguitos van a jugar en el preescolar y él se va a hacer chance. Porque, ¿qué espera uno de un Ramirito? Sí, Osquitar es muy regular. Osquitar, vuelo ese A. El Oscar es regular. ¿Hay Oscars acá? Oscars. Hay callados. Claro. No, sí hay, pero sienten lo mismo que yo. Entonces, por eso... ¿Se dejó solo el Adrián? Sí, sí. Ok. Oscar, Adrián para... ¿Nace en Bogotá o en Medellín? Nace en Bogotá. Ok, por error. No, la vida... No, allá también no me presento, entonces... ¿Allá qué? Me presento también allá mucho y es muy cálida la gente, entonces no quiero insultar para nada a Bogotá. Siento un tono sarcástico. Ah, no, 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 Bogotá me gusta, me gusta. Sí, nací en Bogotá, pero a los siete años... Pero es una mezcla particular, porque yo nací en Bogotá, pero mi papá es de Cucuta, el resto de mi familia paterna es de Barranquilla, pero mi mamá es de Titiribí, Antioquia, y el resto de mi familia es de materna de Antioquia. O sea, yo me siento súper pastuso. Salud. Cheers. Cheers. Ah, suena. Rico, nace en el privilegio, pero después queda muy pobre, bueno, que se siente perderlo todo y volver a remar tantos años, ya 44 años y sigues... Ahí vas. Ahí voy, sí. Ahí vas. Yo, sí, mi familia, mi familia en ese momento en que yo nací estaba muy bien. Yo recuerdo que me contaban, pues, porque fue como a los siete años que me llevaron para Medellín, que vivíamos como en una casa muy chévere, grande, había un patio adentro. O sea, si uno tiene patio adentro de la casa, ya está declarando renta desde muy chiquito. Y no sé qué pasó ahí en la vida y me llevaron, pues nos fuimos para Medellín. O sea, ¿usted no se acuerda de haber tenido plata? Ahora, ¿le está yendo bien ahora? Sí, pero no, no me acuerdo muy bien... Recuerdo de comer algo rico alguna vez. No, no lo recuerdo, pero hay fotos. O sea, yo... Mi historia de infancia se basa en fotos y en recuerdos de mi familia, que me van contando y cosas. Entonces yo digo, ah, entonces sí es verdad. Ahora, cuando yo nací, mis papás se separaron. Ok, ¿por la quiebra? ¿Cómo? ¿Por la quiebra? No, 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 no. Mi papá costeño dijo, de pronto yo no estoy preparado para ser padre. Ya vuelvo. Eso sí. Entonces, cuando yo nací, mi papá se abrió del parche y a los 10 años me acuerdo que fue una señora familiar lejana nuestra que encontró a mi papá en el directorio telefónico en Barranquilla. Dijo, acá está este, hijo de puta. Sí. Y entonces llamó a mi mamá y le dijo, encontré al papá del niño. Y entonces mi mamá como que se fue como quien no quiere la cosa y me dijo, ven, su papá apareció. Pero espera un segundo, en el directorio, no sé, no me tocó esa época, yo tengo 28 años. De ejercer, pues... No, 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 pues de nacimiento. ¿Ah, sí? Claro. Y me contaban, porque pues a mí también me han contado cosas como usted, que en el directorio eran muchos nombres, el mismo nombre. Sí, sí. Repetido, ta, ta, ta. No, pero yo soy parada y de esos hay muy poquitos. Parada. Parada en Colombia. Los que mandan la parada, o sea, los... Es una gran responsabilidad, ese apellido. Uno se ríe, pero en el fondo, aunque no quiera, genera expectativa en las mujeres. Sí. Y yo tengo que todo el tiempo bajar esa expectativa, porque yo, pues, o sea, Ortiz, Ortiz, Adrián Ortiz, básicamente, porque... Y entonces... Ah, sí, uno tiene que decir la verdad también. Yo, pues, yo así como que un gran semental, no, yo monopólvico, yo unito y amo un mil. Y ya... A mí, mire, a mí, mire. A mí, mire, sí. A mí, mire. Claro, yo quiero conocer ese apellido, yo quiero ver ese apellido. Claro, siempre lo deben poder con esa... No, no, yo no. Ah, no. O sea, no se me preocupe. Yo dije, ah, se me va a valorizar. Venga, le pego una peinada. Venga, le valorizo ese chismo. Oiga, eh... Oiga... Ok, entonces lo encuentran. Dicen, sí, la parada está allá. Sí, sí, entonces mi mamá me dice como quien no quiera la cosa, como que, ve, apareció su papá. ¿Usted lo quiere conocer? Y yo, pues, sí, qué guay, no, pues como que yo fui a tantas reuniones de padres de familia sin un padre de familia que dije, pues es el momento de ver de dónde vengo. Entonces, me fui a los 10 años para Barranquilla y conocí a mi papá. Y bueno, en el momento en que se encuentran, ¿cómo es la presentación? ¿Cómo son esas cosas que les toca a ustedes con ese tema de abandono? Como, ah, papá, tal. ¿Cómo es ese momento de encontrárselo y decir, lo mato o lo abrazo? Porque ahí debe haber muchos sentimientos. No, lo primero es un reclamo muy grande, pues porque... Porque, pues, vengo de un papá costeño, de una familia costeña, pero ¿dónde está la herencia? ¿Cierto? O sea, no, ahí no. Y lo otro fue, pues la verdad es como uno extraño. Es como que empezar ahí a remar, pero yo con 10 años no entendía mucho, pero bueno, ya tenía un papá. ¿Hoy en día tiene buena relación, digamos? Pues, nos hablamos, pero muy poquito, pero sí. Con el resto de la familia hablo más. Ok, digamos cuando ya usted sale en televisión, en Masterchef, la empieza a romper, aparece el papá. Porque eso pasa mucho en esas familias, ¿no? Como, oye, yo siempre te he querido, ¿qué pasa contigo, traga? Porque, ven billete ahí. Es que yo no gané. Entonces ahí ya no hay cómo. No, no, yo siento que mi padre se siente orgulloso. Él no es tan cercano ni nada, pero pues siento que él es como un niño ya muy grande al que le cuesta hablar, de pronto pedir perdón o ese tipo de cosas, pero creo que en el fondo se siente muy orgulloso. Y el resto de la familia también y me lo hacen sentir a pesar de que para mí, pues, ese cuento de la televisión o de pronto el reconocimiento no es tan importante. Pero me parece lindo sentir el cariño. Tarde, pero bueno. Ok, ok, ok. Es triste, ¿no? Esa historia de abandono. No, pues, ¿qué? Sirva otro, weón, porque ya aquí me quedo. Eh, Argentina. Yo voy, yo voy. Yo voy a poner un butaco acá, weón. Heavy, y fue muy, muy pobre. Vivió incluso hasta en un garaje donde no había baño. Es verdad. Es decir, a ver, pero yo no he sido pobre, la verdad. O sea, yo he sido carente. No, no salga con cacorradas de tenía una familia. Yo no, pobre es pobre. No tenía que comer ni donde mear. ¿Dónde cagaban ese garaje? Eso es pobreza. Sí, es verdad, eso es verdad. Y es increíble que ustedes sobreviven a todo. Es verdad. Sí, puede pasar lo que sea en el mundo. ¿Y quiénes sobreviven? Las cucarachas. Marica, es una mierda, muñeco de puta. La pobreza es sinónimo de, ah, de berraquera, son muy tesos, de verdad. Usted que vino, el señor que vino caminando desde Cúcuta, marica, al show, salió hace tres semanas para llegar acá y dice, la libertad de la abogacía, pura mierda. Ah, no, sobrevive una relación en Colombia y el otro en Venezuela. No, voy a sobrevivir yo también. Sí, sí, es verdad. Pero vio la colombiana, ¿no? Una hijueputica. ¿Cómo fue eso? Pero sí, es verdad. Yo viví en un garaje. Es decir, pero vuelvo y digo, yo nunca he sido pobre. Yo fui carente. No tuve cosas ni nada. Pero para mí esa era una situación como que yo de esta salgo, hijueputa. Pues yo no me puedo quedar acá. Pero sí hubo una época en donde yo vivía en un garaje que no estaba conectado con la casa principal. Entonces, para orinar, yo no sé si yo he contado esto alguna vez, pero en la noche, además, era un garaje en un barrio difícil en Medellín, que se llama... ¿De pobres, de pobres? Es un barrio de tolerancia. Se llama Lobaina, a una cuadra de Lobaina, donde había muchas drogas, mucha prostitución. Entonces, en la medianoche, a mí me dan ganas de orinar. Y, hijueputa, una orinada significaba una tracada fija para mí. Entonces, lo que hacía era recortar una botella de gaseosa de dos litros y ahí, ahí, así, ahí. Esa era mi vacinilla, pues, básicamente. Y en la mañana, ya el otro día, vaciaba el baño, ¿sí? Y, ok, ¿y el dos? Afortunadamente, como comía poquito, no había que ir tanto. Entonces, pero te voy a decir una cosa. De los recuerdos más bonitos que tengo es de esa época. Yo era artesano en esa época. O sea, yo inicié mi carrera en la carencia muy temprano desde que decidí estudiar música, por ejemplo. Yo dije... Ah, para tejer. Ahorita le hago la manillita. Además que yo vendía estas hijueputas manillas. A las que más me compraban esta manillita de deseos... Pero espere, no nos hagamos las huevas con lo de la cagada. Vamos con esas partes y ya hablamos la manillita porque, pues, todo tiene una razón de ser para que usted esté a caseta. O sea, una vida de mierda. Y hay que celebrar por eso y no me parece que sea un buen recuerdo, ¿sabe que no? ¿No? ¿Por qué? No, no entiendo porque ustedes... Y fue tan lindo como que... No le veo lo lindo por ningún lado. Sí, a mí me parece hermoso porque yo descubrí que tengo una gran fortaleza en la vida para sobreponerme a todas esas situaciones tan hijueputa. Yo podía hundirme, pues, ahí y quedarme. Pero... No sé. De hecho, en el garaje vivía con mi mamá. Era más heavy todavía. Pero a mí nunca me pareció indigno nada de eso. Me parecía lindo porque me ayudaba a encontrar hasta dónde yo podía buscar la fortaleza dentro de mí. Juan. Es un guerrero de Dios. Dios envía a sus mejores guerreros. Yo soy un hijo luchón. Y usted es bien ateo, ¿no? Sí. ¿De pronto por eso? ¿Dónde estás, hijueputa? Ah, pero muy lindo, muy linda la historia, muy romántica, pero... ¿Me ando en la botella? Sí, pero vengo de una familia muy creyente, muy católica. Esa es una particularidad ahí que mi familia, de pronto, de la que no se siente tan orgullosa. Pero sigamos, sigamos. Sí, sí. Ah, bueno. ¿En dónde iba? Perdón. No sé. Pues cualquier parte que usted retome de su vida va a ser interesante. Porque es como, no lo puedo creer. Bueno, fui... ¿Cómo está vivo? Fui artesano mucho tiempo de parchar en la calle, de vender ahí mis cosas. En la universidad también vendía muchísimo. Y de hecho, lo que te iba a decir es que mis mejores clientes eran las mujeres. A las mujeres les encantan todas estas cositas y sobre todo las historias. Entonces, cuando yo hacía las manillitas de deseo, yo iba y se las ponía. Y yo, hey, hola, ¿cómo estás? Mira, pide el deseo que tú quieras mientras le iba poniendo la manillita y que no sé qué. Y ellas preguntaban, ay, pero... pero esto sí me va... sí me cumple el deseo. Y yo, mi amor, si no es el universo, que sea el hambre que tengo, la que te haga... la que te cumpla lo que pidas. Y así me bandié muchísimo tiempo. O sea que todos los de las manillitas en la calle es pura mierda. Ah, ¿tú pensabas algo diferente? No, sí. No quiero romperte la ilusión. No. No, mira, lo que tú pidas, la verdad... Yo ya lo pedí todo, lo tengo todo. Yo nací con eso. Yo creo que mi mamá se acostó con uno de estos personas. Uno de estos hippies artesanos. Pero de pelo largo, cliché, de mochila y toda la hueca. De hecho, de hecho yo sentía que yo como que no pertenecía mucho a mi época porque yo era de bota campana, mochila, de universidad pública, pues como con una visión muy setentera del mundo. ¿Qué? Me faltan más colores, no sé. Oh, hágalo a blanco y negro como su vida. Pues sufriste todo esto, Adrián, pero estás muy bien. Te fue muy bien en Masterchef, tienes ahorita un bar de comedia en Medellín con tus amigos, estás comiendo bien. Pero no se me nota, pero sí, sí, sí. Ve, vuelvo y digo, yo nunca desfallé y nunca bajé la cabeza y en este momento siento como que estoy en un momento muy bonito, y todo de mi vida como me siento exitoso, sobre todo porque hago lo que me gusta y no siento como la gran obligación que tenía antes que era que el día que yo no vendía algo ese día no comía. O sea, pasó días sin comer. Pues no días de varios, pero sí comía muy mal. Recuerdo un día en donde el desayuno fue un manguito biche, ese fue con la novia que tenía en ese momento. Ah, ¿y para los dos ese manguito? Sí, 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 esa fue una vez que nos fuimos para... Esa pepa de ese mango y huevota. Ese nos fuimos para Tolú y Coveñas a vender artesanías, yo pues, porque ella no necesitaba, pero ella quería tener un novio hippie y entonces... Ella nunca dijo, pues comamos, o sea, yo puedo poner hoy si no... Ella quería como... Era un caso de estudio para ella. Sí, yo era una experiencia en su vida. Una experiencia. Sí, y entonces ese día, eso fue hace muchos años, recuerdo que tenía como 200, 300 pesos y nos alcanzó para el manguito biche y ese fue el desayuno. Entonces después de eso, de Tolú, hicieron, entre todos los amigos artesanos, hicieron una vaca para poder pagarnos el pasaje porque no vendí un culo. Y estando en Montería, entonces me entregaron unos inciensos los parceros artesanos y me dijeron, vea, esto, parcero, rebúsquese el resto del pasaje. Y yo, vamos a rebuscar el resto del pasaje. Y entonces vendí inciensos por ahí y pues echaba la historia pues y con eso recogimos para devolvernos para Medellín. Yo podía estar robando. Y que lo detuvo. Estar mal alimentado porque el ladrón tiene que correr mucho y yo no. Un mango biche me da para dos cuadras ya. ¿Cómo mejor en la cárcel? Marica, yo no sabía todo esto suyo, de verdad. pero entonces listo, luego con los parceros montamos, somos tres en un colectivo que se llama Monólogos sin propina y los tres llegamos a Masterchef, llegamos a la final, ninguno ganó, perdimos 600 millones entre los tres, entonces, de manera muy inteligente dijimos, hombre, con esa plata que no nos ganamos, montemos un bar, endeudémonos en esos 600 millones y lo montamos en Medellín, se llama Mero Bar y ahí lo estamos pagando. Increíble, sí. Increíble porque son historias súper bonitas de que el colombiano se puede salir adelante comiendo mierda si sea en un garaje y un pedazo de la pepa de un mango, hueón, chupese, esa pepa y ahora tiene su bar son exitosos, me refiero a hacen lo que les gusta, ¿no? Sí, y ven de eso. Sí, 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 mira qué lindo, tengo cosas lindas también. La verdad es que uno de los grandes sueños, yo nunca he aspirado a grandes, grandes cosas materiales en la vida, pero uno de los grandes sueños que tuve siempre, que viví en ese momento de la carencia, era, hue puta, yo quiero tener un momento en donde no me quiero, no me tenga que preocupar por pagar el arriendo, cómo voy a hacer y cómo voy a mercar, porque cuando no vendía, no era que no solo comía yo, sino que no comía mi mamá y no comía mi hermana, entonces siempre tuve como esa idea de, hue puta, yo quiero que me vaya mejor para eso. Ellas están vivas, digamos, alcanzaron a, sí, 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 alcanzó a, ahora mi mamá tiene, no como dice, no como yo, no como a mi hermana y eso es un, como hijueputa sobreviven tantos, es que, no, es una gran pregunta, no, es unas ganas de vivir muy hijueputas, yo me dejo llevar, yo en ese momento digo, Dios, toma mi alma y sácame de este, de este garaje, sí, y a eso sumémosle que mi mamá es sorda, sí, entonces era, pues una persona como que laboralmente ella no tenía tantas posibilidades, pues muy pocas realmente, además porque ha sido una persona muy enferma, entonces era ahí otra responsabilidad a cuestas a los 19 años más o menos. ¿Cómo le dice uno? ¿Cómo le dice uno? Muenco. ¿Cómo le? ¿Cómo es? No, pero era bonito, ¿sabes qué? ¡Ojo! ¡Ojo! Ok, cueputas de verdad, ahí es cuando uno dice, los pobres, a la final la pasan tan bien, ¿no? Sí, porque yo, mire, yo que he hecho política y voy a esos corregimientos, la gente echa mierda y eso juegan los niños allí en el barrio, en el barro, toman el agua sucia y todo eso, uno dice, pero están felices, que es la joda, dejémoslos así. Sí, mira que, mira que por ejemplo, para mí, pues yo trataba siempre de verlo todo positivo, entonces mi mamá, sorda, y cuando llegaba novias a la casa, pues, entonces siempre era, como, ay, está su mamá, ay, no, que no sé qué, yo, y ganada, esta es sorda, y hueviputa, deja esta pared en obra negra, si quiere, porque, o sea, eran privilegios que no tenían los otros, yo sigo muy privilegiado, la verdad que sí. O sea, se refiere a que hacían el amor ahí en el garaje, y ella no se daba por enterada y no oía nada. No, pero en el garaje no duré tanto, nos lo pidieron. ¿Se acuerda de ese momento en que le piden en el garaje, ¿para dónde coge uno si está en un garaje? Fue particular porque en ese momento yo estaba en la universidad estudiando música, es decir, mi carrera de carente iba muy bien, porque artesano, música, en ese momento también contaba cuentos, empecé ahí en la cuentería, era un ciclo del que no iba a salir, pues, y entonces cuando nos pidieron el garaje, mi mamá se fue, recuerdo, a vender empanadas a Segovia, y porque es un municipio minero en donde, pues, hay un flujo de plata ahí en el municipio, y yo duré varios meses hospedado en casas de amigos que me daban posada durmiendo ahí en el sofá y cositas así. A día de hoy le agradezco eternamente a esos amigos que me tendieron la mano, ahí yo entendí el dicho ese que me parecía como muy cliché que decían es mejor tener amigos que plata, pues, si yo hubiera tenido plata no hubiera necesitado los amigos, pero, pero, pero los amigos que me abrieron las puertas de su casa, Jorge Loaiza, Jefferson, el único amigo, uno de los dos únicos amigos afro que he tenido, que el más en la inmunda que yo y me abrió, me abrió la puerta de la casa de él, no, qué marica, yo ahí me dejo ir también huevón, o sea, primero muerto que morir donde un negro, eh, Camilo Durango también me abrió las puertas de su casa, que hay que estar uno muy en la inmunda para que alguien de comunidad afro lo invite a dormir en la casa, me vio tan mal que dijo, pues no, aquí sí, usted quiere dormir aquí, ah, ok, me acuerdo porque y me dio mucha impresión porque él la luchaba mucho, él vendía tintos en ese momento, con esa cafetera de cazafantasmas que eran caminando con básicamente 20, 30 kilos al hombro vendiendo tintos y él estaba mejor que yo. Saqué un documental, marica, no de verdad esto, ni la sociedad de la nieve, de verdad, yo, bueno, por poco y se come a sus amigos, fuesen estas, no hay más, pero ahí afrodescendientes. Si hubiéramos tenido, si hubiéramos tenido una situación entre Jefferson y yo, como la sociedad de la nieve, uno no duda que comerse de un compañero de Tadó. o sea, usted se come a Jefferson. No, 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 esa es una parte triste, él y yo nos conocimos en el ejército y él ya murió, murió muy joven, poeta, después del ejército se volvió poeta y filósofo. por eso murió. No, lo recuerdo con mucho cariño a Jefferson, donde esté la buena Jefferson. Pero, es ateo, pero, ahí cayó el igueputa solo, donde quiera que esté el chucho, sirva otro mejor. Argentina. Voy yo, voy yo. Sí, duerme en un garaje que no va a servirle a todos. Bueno, ¿qué es lo segundo más carito que hay acá? Váyase por el, ese, ese roncito es delicioso, es un gran Ronaldo, delicioso. Tengo, siempre traigo cosas por si hay alguien ya muy pobre que es ahí abajo, por ejemplo, un John Thomas. Es un whisky para... Bueno, yo les advierto que yo... Ah, y mire, este Santa Teresa es muy bueno, usted que es venezolano, es un gran ron. ¿El de ahí? Abajo de... ¿Te pagan por toda esta publicidad? No, todo eso es mío. Ahí abajo, Santa Teresa, detrás de la guardiante de Antioquena. No, pues ya serví, está ahorita en el otro refil. No, era para mí. Santa Teresa. Ahí atrás del guaro. Este. Uh, eso es. Ah, bueno, listo. Venga, pruébelos, la luz. La gente cree que es que uno está tomando some tea acá y que él es Rafael no boa y me lo sirve, no tan mareca. y yo advierto que yo soy como un mal bebedo realmente, yo me entono muy rápido. Venga, le muestro la guapanela. El que llegó con la guapanela lo reto ya y se estampa un vasado completo. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. No seguimos hasta que no venga. El programa no sigue hasta que usted no venga y compruebe que es alcohol. Venga para acá. Venga y tenga las huevas que tuvo para hablar maldita sea. O lo mando a dormir en un garaje esta noche. Ahí viene. Muy bien. Y de esta manera vemos como la presión social sobre el individuo ejerce un influjo irresistible. No, pero... Es fondo blanco. No, pero es que se ve que es más bebedor que un... Sirva pues esa chinga. Ay, puta. Ahí. La copa y es fondo blanco. Sírvale, sírvale. No, no, no. Eso es gratis. Pero fondo... No, o sea... Es un como etílico. Fondo blanco. Hágale, pero si es son pi. Por favor. Fondo blanco. Esto es el pan. Hijo de puta. Casi me vomito por el... Ah, pero le dio culo y yo la segunda. Mira, está. Se hizo el putas... Todo bien, todo bien. Está bueno, no. Ja, ja. Mira, ahí lo mandé. Listo. Sí. En 20 minutos le coge con esa subida porque estaba en gallinero además. Odiendo y en gallinero la gente de verdad. Solo pasó eso. La gente de verdad cree que es que uno... No en todos los programas dan trago. Yo creo que ninguno dan trago. En verdad. Por eso acepté. Fue el peor vendedor de frisbee. Bueno, fue un trabajo que te dijera yo. Sí. Duré. Duré. Y no somos patrocinados por frisbee, pero pues sé que usted trabajó allá, entonces dije... Pero es que nadie lo hace como... Sí, la verdad es que... Ay, pero fue puta, huele tan rico. Cierto que sí. Le voy a mostrar en una sola imagen la situación del país. Mire. Yo voy a dejar esa picada ahí. Mire. Güeputa, está pelado. Ey, 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 ey. Ay, qué tal es la igueputa ya. Qué horror. Sí, entré a frisbee a trabajar como a los 18 años más o menos y descubrí que no era mi vocación ser oficio varios de frisbee porque fue puta, yo lavaba los baños así como llorando y entonces la administradora muy bonita ella, Luz, me quiso ayudar y me dijo Adrián, yo siento que tú no eres feliz acá. Y yo, ¿por qué? Tampoco. Yo creo que de pronto dime qué quieres, qué te gusta. Yo he visto que tú vienes en bicicleta porque yo siempre llegaba en bicicleta para ahorrarme el pasaje. De pronto te gustaría hacer domicilios en la bicicleta y yo dije pues, ¿por qué no? Pues sí, güeputa. Lo que pasa es que yo trabajaba en la sede del poblado y el que conozca Medellín sabe que eso son lomas, lomas y lomas, lomas. Entonces, mis domicilios, a diferencia de los domicilios de ahora sí tomaban más tiempo. Entonces, cuando yo llegaba ya la gente estaba enojada con pollo de cocorico como, ya no, ya, ¿por qué? Y yo, pero que son dos horitas, muchachos, ¿ustedes han visto la loma que hay acá? Entonces, duré muy poco también en los domicilios realmente. Entonces, sí, pero lo más teso es que no me echaron. Yo renuncié y me tocó pagar preaviso otros dos meses en esa época. Entonces, un segundo, ¿quién con mamá sorda y viviendo en un garaje renuncia a una empresa? No, en ese momento no vivía en el garaje. Bueno, pero la mamá seguía siendo... Ah, sí. Sí. En ese momento, no, en esa época mi mamá tenía una tienda y era muy teso porque yo sentía que, claro, mi mamá sorda en general la gente del barrio iba a comprar algo y salía con otra cosa. Entonces, pero seguían comprando como por ayudarnos, pues, pero compraban cosas que no necesitaban. Pero, pero no, yo sentí que por ahí no era, pero les agradezco mucho porque confiaron en mí. Es que nadie lo hace como ellos lo hacen. Ok. una nevera que estuvo con usted toda la vida y para usted el tener nevera o comprar nevera es significado de tener plata, de riqueza. Para mí, para mí en ese momento, sí, claro, porque... La vendió hace poco, ¿no? La regalé. La regaló. La regalé. Pero fue muy bonito porque ya después del garaje... Porque ven todo bonito. No hay que romantizar tanta mierda, de verdad. Porque en el... Después del garaje mejoramos mucho y llegamos con una especie de apartastudio, pero realmente era una casa que le pusieron una subdivisión y la... Y entonces allá no teníamos ni nevera, ni lavadora. Para mí, todos esos eran lujos realmente. Entonces lo que hacíamos era cuando compramos la bolsa de leche echarla en una jarrita con agua para que no se vinagrara. No sé si sabías ese truco. Si de pronto alguien lo sabe y si no lo saben no lo hagan, no funciona. Pero espere, ¿cómo es? Obvio, eso no me ha tocado. Echar la bolsa de leche en agua como para que el agua tenga una temperatura más fría que la del ambiente, pero igual eso se vinagraba. Nosotros comimos mucho Miguel Ucho que es un postre que se hace con la leche de vinagre. Muy lindo también. Uno lo ve como con cara de rico pero era muy pobre, marica. O sea, y el que se votó por el pollo le ha tocado pasar la mierda que este blanquito que tengo a mi derecha ha tenido que pasar. De hecho, el blanquito yo y color lenteja. Bueno, sí, pero no, lenteja el que se votó sobre... Pero tampoco teníamos lavadora. Entonces nosotros la alquilábamos por días. Entonces llegaba un man en una moto con la lavadorcita y como era en un segundo pis para montarla y todo. Y era muy particular porque yo sentía que la ropa quedaba más sucia después de decir hueputa lavadora porque no era de las buenas. Era de 8 mil la hora creo que era que la alquilaban. Después, cuando tuve para comprarme la lavadora de verdad me sentía hueputa, ya sí me sentía millonario porque en ese momento la lavadora que yo compré era la Whirlpool. Era hueputa, yo quiero la de rico. Entonces me costó un millón doscientos en ese momento. Barata, regalado. Que eran todos los ahorros que yo había tenido pues a lo largo de todo el trabajo que había hecho en muchos años. Pero eso fue para mí como que de verdad yo sentía que ya no necesitaba nada más. Ya tenía nevera que era una nevera que compré en una promoción. Era como de este tamaño más o menos. ¿Las cosas es así o así? Así las cosas. Así las cosas. Era de este tamaño y me costó cuatrocientos mil pesos en una promoción. Me duró hasta hace no sé di tú unos cuatro o cinco años esa neverita. Muy chiquitica pues entonces uno mercaba poquito. Ok. Todo calculado. Ah, ¿por qué tan poquito el mercado? No cabe. Es por eso, no es por nada más. Marica, no sé ni qué hablar. Mire, yo soy muy fuerte en estas cosas y es increíble que me genera empatía, ¿saben? Como que digo increíble que esté vivo primero, increíble que tenga tanto positivismo en la vida, es increíble. De verdad, verlo acá como sonriendo y uno dice si lo logran, lo logran. Ah, es el ron. es el ron. Está acalorado y todo. No, 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 lo del calor y eso acalorado, de verdad, es que acá sí, perdón, pero el clima no es el mejor, ¿no? No, es chévere, solo que no vine preparado. No, es como tíguo, como húmedo. Pero bueno, no, chévere, chévere, pereira, chévere, chévere, y los garajes, una putería. Ah, bueno, pero también se me olvidó decir que era un garaje. Hay cosas peores. Sí, porque era un garaje sin revocar, entonces se le sentía mucho la humedad y me estaba empezando a enfermar, por eso también me cambié de domicilio. De garaje. Este garaje me va a matar, huevón. ¿Cuánto le cobran a una rienda de un garaje? En ese momento yo pagaba 200 mil. ¿En ese momento? ¿Estabas hablando de qué año? Uy, pucha, fácilmente 2004, 2005. un millete, están abusando de ustedes. Una mamá, marica, pongo una mamá a decir, del 2004, sería como tres, cuatro millones de hoy. Hablas con mi mamá, hablas como mi mamá. ¿Pero no es sorda? Pones sorda, pues la mamá así de una manera. No lo quería decir. Ok, me enredé, es el ron. O sea, uno con mucho ron es su mamá. Sí. Ok. Y si se va, es mi papá. Con razón, su papá se le fue. Con estos comentarios chinos, hue puta. Mira que Masterchef, yo recuerdo muy, pues porque yo siempre he tenido como esa, esa situación emocional en mi vida con mi papá. entonces estando en Masterchef un día nos pusieron todos emotivos porque allá juegan con las emociones de la gente. Entonces, dijeron, nos dijeron, RCN siendo RCN. Ahorita están tratando de jugar con las emociones de la gente en una casa de famosos. Entonces, nos dijeron, hoy van a cocinarle a una persona especial que tengan en su vida. Este plato se lo van a dedicar a ellos. Entonces, yo pensé y dije, yo tengo que solucionar esta vuelta con mi papá, pues yo no puedo seguir ahí como con ese conflicto. Entonces, decidí hacer una torta que se llama Red Velvet, que es básicamente una torta roja con una cubierta blanca de cremita muy bacana. Y yo dije, esta torta roja va a simbolizar el amor y el perdón. Y cuando terminé la torta, dije, ¿qué es esta cosa tan inmunda? Dedicada a mi padre, dije, con razón, se fue. O sea, ni quiera me llamaron a la tril. Era tan horrible que dije, bueno, no, el perdón hoy no fue. Ron, vamos. Ron, Se lo sirvo. Se ganó la propina, sí, güeputa. Estoy hablando del argentino. Ah, sí, sí, sí. No la cogí, yo dije, marica, imposible que me lo diga a mí este man de garaje. No, porque ya eres jefe, ya tú eres el jefe mandando. Ah, ah, pero pues me lo serviste como si estuviera en la séptima fila. Estás entre nosotros todavía. No, sí, güey, está quedado así. Yo como un varón y digo, pues está bueno, está bueno. Es bueno, es un gran Ronaldo. Uy, marica, mire, de verdad, porque uno, uno tiene mucha gente acá sentado, imagínese, casi ocho años hablando con gente de estratos muy bajos, pero el suyo ya es muy, o sea, su estrato no existe, es una mierda. Usted estaba para, para vivir y para decir algo y para, no, no cree que usted está acá por algo con esa gente hoy en día que dice, no, yo tengo un propósito en esta vida, sí, como ese tipo de jóvenes y mi, si Dios, el que usted no cree, me tiene aquí vivo, sentado, contando estas historias por algo. Sí, no, no pensé en eso, no, pero lo particular es que en mi vida casualmente suelo rodearme de gente muy creyente, aunque no sea básicamente en el Dios cristiano, por ejemplo, mi novia es profesora de yoga y ella es muy creyente de todas estas cosas, de las energías y todo y pues yo también tengo que creer un poquito porque si no, no picho, entonces, vamos a aprender inciensos, vamos a aprender inciensos. ¿Y se acaba de ir a vivir con ella? Estamos en proyectos, si no que están muy caros los arriendos. Pues compré un garaje. No, invierta en garajes. Sí, puede ser. No mentira, no, sí, ese es el proyecto, pues llevamos, pero es que la verdad es que llevamos muy poco y yo siento como que es un paso que da susto, pues no sé si estoy preparado, apenas llevamos ocho años y yo digo, uno no se puede apresurar, uno no, pues nueve, nueve, casi nueve, nueve y digo, puta, no será muy arriesgado. Nueve años es un riesgo. Pero en un momento dije, vamos, vamos de frente, hay que tirarse al agua, uno no sabe qué va a pasar y pues ahí estamos en ese proceso. Ella está calva, acompaña a todos lados. Sí, no, no, hoy quiso venir porque, no sé, no, porque era gratis, porque el show lo pagaba, entonces nos pagaron los tiquetes, todo muy bueno, muy bonito. Y usted dijo, puedo llevar parrillera. De hecho, de hecho, de hecho, yo conseguí una moto para viajar con ella y entonces hemos empezado a viajar, pero yo era muy ñoño para eso, entonces no sabía cómo eran los viajes largos en moto y entonces, por ejemplo, nos fuimos para la costa desde Medellín y yo no sabía que uno para la moto tiene que llevar calzoncillo especial, no el calzoncillo de la costura así gruesita de acá, entonces íbamos en la moto, todo bien, qué rico. Una horita, eh, bacano, dos horitas, eh, eh, cuatro horitas y esa costura ahí como que, a las seis horas de viaje esa costura se había metido tanto, hijueputa, que yo era como en la garganta, como, la sentí aquí, hijueputa, y entonces, y entonces ella iba conmigo y ella es muy calmada, ella es muy, un ser de luz, hace yoga, pero cuando se emputa se le apaga la luz, muchacho, y con ese calor empieza a echar cantaleta y lo más hermoso, después de toda la mierda que ha vivido, eso le parece, pues un piropo esa mierda, y lo más hermoso es de tener una novia tan calmada es verla emputada y entonces yo ahí en la moto y ella, no, pero que es este calor que no sé qué, además porque teníamos casco en Caucasia, en ese calor tan hijueputa y nadie más llevaba casco, allá como que lo tienen prohibido, por ley, nadie, le corrían las gotas de sudor y no encontrábamos dónde quedarnos y entonces para mí fue una gran revancha muy bonita ver que yo en la moto y ella, ay no, pero que no sé qué, yo linda, puedes manejar de pronto la frustración, hay unas clases de yoga muy buenas, hay una profe que yo conozco muy buena, pero en general sí, sí, es un ser de luz. Es lindo como cierras, es lindo como cierras y es lindo el positivismo, de verdad, es increíble, todo lo que oímos cada historia uno dice aquí muere, aquí pasa algo, es una mierda. Una vez sí creí que me iban a morir cuando estaba, ve, ponle cuidado, estaba en Medellín y entonces ya estábamos un poquito mejor y entonces pero estar mejor es qué? No, vivíamos en un cuarto piso, en un apartamento, mi mamá siempre ha cosido, entonces tenía dos máquinas de coser ahí y pues ya la vida como que nos sonreía un poco más y entonces yo estaba en la habitación y acá en el dintel de la puerta afuera había un cuadro con un vidrio, estaba enmarcado y yo estaba en la pieza, cuando yo estaba solo en el apartamento, cuando de repente veo en el cuadro como unas cosas que se movieron en el reflejo del vidrio y yo, ay, tan raro, yo estoy solo, pero yo estaba escuchando música muy fuerte, entonces no, yo, ay, qué raro, voy a ir a mirar qué es y entonces me paro y técnica es muy hijo de puta, entonces de repente me paro de la cama, salgo, el cuadro, miro hacia atrás y veo dos tipos que jamás en la vida había visto y fue, esto fue un instante eterno que duró dos segundos, pero fue eterno cuando nos miramos y en mi mente repasé en toda la gente que yo conocía en el directorio y yo, estos dos señores con ese destornillador en la mano nunca los he visto y reaccioné, alcancé a entrar a la habitación, cerré la puerta para pesarle el pasador y ¡brum! abrieron a las malas con un destornillador y me dijeron esto es un atraco, hijo de puta y yo pues sí, no creí que fueran a entregar un premio y entonces, ¿dónde está la plata? el atracador se voltea lleno de botellas de gaseosa miadas pero no, no, la mamá una manilla para la buena energía y entonces, ¿dónde está la plata? oh, tracadores tamaricas y entonces, y yo, muchachos, ¿cuál plata? ¿de qué me están hablando? entonces, yo sabía que era mentira lo que me estaban diciendo pero me dijeron nosotros no somos asesinos porque ellos tenían su ética muy bonito somos de no sé cuál frente guerrillero y venimos por la plata mientras contaban eso me iban amarrando me iban a me amordazaron así yo yo dije esto yo dije por fin vivo lo que vivían en las películas que era como yo pensé por fin entiendo a mi mamá perdón, pero bueno, perdón, me voy no bueno, afortunadamente si su mamá ve el programa no pasa nada no, no, porque yo es verdad no, no, sí, porque a ella ya le pusieron un implante coclear después de cuantar la historia sí, sí, entonces me empezaron a amarrar pero yo sentí pero yo me sentí un poco desilusionado porque porque ellos no los sentí tan profesionales porque no llevaron cuerdas para amarrarme entonces lo que hicieron fue ir a abrir el closet y sacar unos tenis míos y empezaron a quitarle los cordones y en ese momento realmente mi preocupación más grande fue eso que estaban haciendo porque yo tenía unos tenis que en donde los cordones habían perdido esta puntica dura entonces es muy hijueputa volvelo a meter y yo no, no, con eso no, con eso no, 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 pero también me amarraron los pies me amarraron las manos y me amarraron los pies de las manos si me entendés o sea vos no podés estirar las piernas ni nada ok y además amordazado y si se me robaron pues se robaron todo lo que había ahí pues pero no había plata pues realmente que se robaron gracias la nevera chiquita no, no, eso fue otra época se me robaron unos CDs que venían con el colombiano en esa época los CDs valían mucho pero eran CDs no comprados pues eran de los de promoción de periódico pero igual se los robaron y el problema después para yo salir pues porque estaba amarrado de pies manos amordazado entonces yo era un gusanito como arrastrándome hasta la puerta y con los deditos de los pies alcancé ahí a abrir y fui hasta donde el vecino y que fue una historia muy linda me imagino pues sí porque también me enseñaron el valor de las cosas era como que como que finalmente las cosas no valen nada valen la vida entonces como que sentirme vivo para mí fue el gran regalo pues fue como que parce despiérdese porque en cualquier momento se va y eso me pareció me pareció muy bonito en cualquier momento nos vamos pero fue con un destornillador o sea con eso fue con lo único que me amenazaron pero yo yo no soy un gran conocedor de armas pero dije un destornilladorazo total debe ser incómodo de pala o de estrella de pala o de estrella mira el astro es independiente realmente o sea lo que haya sido el no fue el momento sí 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 pero no fue la única vez que nos atracaron pero esa fue una de las que me recuerdo si no tenías nada yo creo que la vida estaba diciendo mira en los planes nuestros tú todavía no puedes pelechar entonces vamos otra vez por ti y así fue si no nosotros hemos sufrido por ahí unos seis siete atracos armados por favor háblanos de ellos pero más hijueputas que estos que acabo de contar digamos más que más duros que estos digamos no ese es uno como de los grandes hijueputa no me alcancé ni a devolver yo sé lo que es un hambre tranquila eres la hermana de Adrián no mi mamá mi mamá ya ya escucha poquito pero escucha por un oído le pusieron un implante coclear y esta y esta es una cosa pues es una historia que me parece muy bonita inclusive yo puta nunca había sido consciente de que haya tantas cosas que me parezcan bonitas pero 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 ella antes de hacerle la operación después de mucha mucho esfuerzo me dijo cuando yo vuelva a escuchar porque mi mamá escuchaba antes pero perdió la audición y pero después de 20 30 años fue que le hicieron esta operación me dijo yo quiero ir a bailar y entonces yo la miraba y yo pues yo no le dije nada obviamente y yo ay sí claro sí sí pero yo pero yo sabía que era una cirugía en donde te abren el cráneo o sea el hueso para meterte ahí una cosa un aparato y luego te meten hasta llegar a la cóclea o un no sé si un alambre no sé qué mierda será pero para mí o sea que te hagan una cirugía en la cabeza y donde te tengan que abrir y es muy teso y entonces yo pues yo yo la trataba de animar y le decía no sí claro no vamos a bailar claro claro que sí pero yo en el fondo estaba muy asustado pues porque esa era una cirugía que dura tres cuatro horas con sisben no en el momento yo ya cotizaba no pero dure sisben mucho tiempo ahora era el sisben el peor sisben el que no el que eres como el rico de los pobres pero no no sirve para un culo pero el caso es sisben creo que es el tres sí y después de la cirugía salió todo bien y me fui con mi mamá a bailar porros hijueputa ¿y qué? me fui con mi mamá a bailar porros después de la cirugía hice el video y yo no lo podía creer pues o sea ella obviamente no cogía el paso pero pero era bonito verla disfrutar la vida otra vez y yo sentí como que ah parce que bueno ese era uno de mis grandes propósitos en la vida poder regalarle eso a mi mamá porque siempre he estado como en deuda uno normalmente yo siento que uno está en deuda con los padres pero pues yo que le voy a pagar a mi papá pues también entonces toda mi deuda era con mi madre y poder ayudarla conseguir a recobrar su audición fue como de esas cosas que dije ya me puedo morir tranquilo el problema el problema es que ese aparato que le pusieron es tan tecnológico que esa mierda tiene bluetooth entonces ella puede conectar el teléfono al coso este y habla normal entonces yo ya cuando hablo por teléfono hablo con miedo porque yo siento que tengo un DAS en la casa o sea que me que me están chuzando las llamadas en cualquier momento entonces hablo por teléfono y reviso que ella esté haciendo que nada está bien estamos bien es bien competitivo usted no soy muy competitivo no le gusta perder no no me importa perder pero me gusta competir pero es una vaina que su novia dijo si odia perder un poco si bueno pero perder es parte de la vida yo he perdido tanto fue puta que que ahora que gano un poquito como que ah no me quiten la alegría no usted no ha perdido mucho usted nunca nació ganando algo es distinto no no es cierto yo si yo gané yo gané las ganas de salir adelante o sea sin esa mierda uno si no tiene actitud no hay posibilidad de que a vos ni ningún subsidio ni ninguna ayuda suena lindo todo yo sigo creyendo eso se subía a los buses y cantaba y le fue muy mal y le tocó dejar de cantar si en los buses si y de hecho de hecho me encontraba compañeros del colegio que en el bus en el bus o sea estaban muy jodidos todos no porque era una ruta de bus como que era como o sea era bus pero eran eran los circular sur que pasaban pues por la universidad de afil por los barrios como chéveres entonces ahí yo sabía que ahí tenía que entrar a cantar y me encontraba compañeros que cuando me veían cantando ponían como una cara y a mí me valía verga yo era como me puesta un culo échale de 500 yo sé que vos tenés pero duré solo un día y dije no con esto no además porque me di cuenta también perdón si los echo al agua que en todo ese ambiente como de las trabajadoras callejeros hay una especie de códigos y es que vos no puedes llegar a trabajar y ya no 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 ellos ya dominan esas rutas ellos ya dominan toda esa vuelta entonces nos miraban muy mal era con un amigo de hecho el amigo no necesitaba cantar ahí él quería vivir la experiencia pero yo sí quería siempre se mete con gente que quiere experimentar con usted la pobreza como una inmersión vamos a a vivir lo que es ser pobre y lo buscan a usted una novia un amigo jefferson jefferson copete me acuerdo de él y y entonces no duré muy entonces hay que hay como que ganarse ese espacio y nosotros entramos irrumpiendo de hecho yo recuerdo que cuando era cuentero en uno de los festivales ciberamericanos de teatro me dijeron vámonos para Bogotá y en los en las funciones de teatro callejero la gente se aglomera mientras se espera uno llega cuenta los cuentos pasa la gorra y ahí se hacen las lucas y en una de esas como no entendíamos el código ahí ya había gente que había que tenía ese espacio entonces los compañeros colegas en una de esas en vez de plata nos ofrecieron un puñal no y no lo quisimos recibir como de puta yo no sabía cómo era la vuelta claro llegaron estos dos de Medellín a tratar de monopolizar la plaza y no era así la vuelta entonces ahí me di cuenta que el mundo de la vida callejera también es muy hijueputa y dije no 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 par si yo no quiero pelear con nadie y además yo tampoco me veo aquí toda la vida entonces esto es solo un momento de tránsito en mi vida entonces no no lo hago por acá y ya y desistí renuncié oiga bueno pero ha hecho una gran carrera independientemente del tema de Masterchef que da una visibilidad como tal pues le ha apostado a la comedia durante mucho tiempo y tiene un gran grupo que era el que hablaba el Checho Frank el Flaco tienen monólogos sin propina tienen su teatro tienen cosas muy muy grandes y muy lindas con todo esto que usted viene hablando se lo imaginó en algún momento lo visualizó usted dijo yo voy a hacer algo así era como un propósito suyo o simplemente se dio es un apasionado de la comedia también sí me gusta mucho como estudiar todas las cosas en las que hago hacer como la inmersión obsesionarme un poco con todo eso no me soñaba nada de lo que me está pasando en este momento sinceramente yo aprendí de esa época de la carencia a vivir al día nosotros no mercábamos nosotros comprábamos las cositas al día y lo que se gastaba hoy era eso porque si no se dañaba no había nevera no había ni mierda y como que eso se me quedó en la cabeza entonces nunca nunca miro como mucho al futuro porque estamos en Colombia y en cualquier momento nos vamos entonces entonces yo entonces trato de disfrutar este momento trato de disfrutar la vida aquí ahora que es una de las máximas que le he aprendido a mi novia pues como desde las meditaciones como estás aquí en este momento no te distraigas porque el futuro no existe el pasado ya se fue y suena muy cliché pero eso me ha servido en la vida como para estar asentado y de esa manera a mi me ha funcionado como que van llegando la abundancia van llegando el éxito que finalmente el éxito pues en mi caso no es una cosa así súper material sino que es la tranquilidad de vivir y sin estar preocupado comer sí sí comprarse tres mangos y coger la pepa y qué hijo de puta qué va a hacer yo me siento pero fue puta cuando usted ve un mango qué siente cuando veo un mango oh sí un árbol no cuando veo un mango Tommy ya así es como que fue puta es de rico yo quiero comer de ese pero no porque sea de rico sino porque es el bueno este sí es carnudito el pintoncito me fascina el mango es muy importante en mi vida mire yo yo llevo que más de mil y pico de entrevistas y es impresionante y nunca había visto tanta pobreza con tanta emoción tanta carencia tanta carencia pero la final tan positiva de decir sí fue bonito dónde hijo de putas le ves lo lindo mira sólo cuando no callate un segundo de verdad yo yo me suicido o sea sólo cuando tú has conocido la oscuridad puedes apreciar la luz es verdad yo he conocido la oscuridad por eso no aprecio la luz porque vivo inmerso en la oscuridad yo por eso me borracho las gafas las gafas el espíritu salte aquí espíritu de mi mamá pero sí de verdad yo marica yo obviamente tomo mucho en todas las entrevistas creo que lo he contado porque claro oigo voces en mi cabeza retomando no no nos maten o sea hemos hecho no nos quiten esa tierra no nos saquen del garaje sí o sea me han tocado hemos hecho cosas pues a la final somos quienes mandamos y toca hacerlas y es y es una ley de la vida es duro es duro de verdad tener familia como la vida está abriendo tu corazón siento qué lindo eso corazón grande pero con una mano firme muy chévere y gracias por la pregunta si mi abuelo pues Luis Carlos es dueño de toda esta vaina y hemos tenido una cantidad de problemas pero a la final tenemos plata es como lo más importante a la final mira que tú trabajas por eso también no mira yo no yo trabajo por la tranquilidad entonces vuelve a escupirte una puta pepa de mango huevón a ver si te gusta pero ponele cuidado esa ha sido también una no una de mis filosofías en la vida no pienses pobre piensa en grande el pobre es pobre porque quiere que esa ha sido una de mis grandes filosofías en la vida y es que en este momento no vivo en la carencia afortunadamente pero cada día me preparo por si tengo que regresar ahí y tener más herramientas para poder solventar eso entonces por ejemplo el conocimiento me parece muy importante no necesariamente ir a una universidad y aprender y ser un gran académico no el conocimiento están muchas cosas de la vida aparentemente muy sencillas y yo trato siempre de que en el momento en que si regresa a esa situación difícil yo tenga como enfrentarla tenga las herramientas tenga como los saberes no sé cosas en la cabeza ok entonces vamos al caso hipotético vuelves a un garaje si estás lleno de conocimiento si en el garaje no hay nada ajá que haces con el conocimiento hago lo que sea mira en este momento puedo bueno comámonos este libro que haces con el punto conocimiento en ese momento cuando eres carente de esas cosas tan sencillas como el alimento sencillas lo digo salgo y me me guerreo la vida no tengo problema de volver otra vez a ser artesano pero ya soy otro artesano no tengo problema en volver a ser un músico callejero que fui mucho tiempo no solamente en el bus te echaron del bus no 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 también lo hice en la calle en el jardín botánico mucho tiempo te echaron del jardín botánico no no yo decidí no más ya no más se me descargaba mucho el parlante pero dime de toda esa vida a terminar casi que vomitando en el yate de Juanes que preferías ah bueno dimos un salto grande es un salto grande o sea estoy poniendo en la mierda a estar comiendo sushi con Juanes con su esposa con Karencita todos en Miami y ustedes preocupados diciendo que si toca esa fue la primera vez que fui a Estados Unidos y ¿por dónde fuiste? yo nunca creí gracias por tu pregunta fui por un aeropuerto si Juanes lo llama a uno y le dice que hubo manica cáigame usted tiene que arrancar un mes antes caminando tapón del daño no 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 yo fui a pedir yo fui a pedir la visa pero ¿cómo le das la visa a alguien que vive en un garaje? o sea eso me pregunté yo porque yo fui a pedir la visa como de esas cosas que uno dice en la vida siempre lo evité porque yo dije yo no voy a ir allá que me humillen esos higueputas gringos a que me traten mal a que me la nieguen porque ya sé que yo ya tengo un prenegado en la visa allá y dije no voy a ir a eso entonces recuerdo que el día que fui a pedir la visa ni me bañé ni me afeité nada yo fui ahí recién despertado bueno buenas ¿cómo está? ¿cuál es el motivo de su visita? no no nada voy a ir a conmigo cualquier maricada de esas su visa ha sido aprobada se la están dando a cualquiera pues entonces no va a revisar ninguno de los montones de papeles de fotocopias falsas de banco que trae esa vuelta si la hizo completa huevón usted dijo tenemos garaje en Miami 30 mil en fotocopias y huevón calcule y no revisaron nada ah bueno nos vamos para Miami y entonces allá fue que yo ya conocí a Juanes y allá cuando llegué le dije Juanes entonces que estoy en Miami huevón ah no que chimba huevón muy bacano parcero que bacano cae a la casa y fui a donde Juanes pero espere estoy en Miami huevón usted nunca le dijo todo el verguero que tuvo que pasar o él sabe esta persona no 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 él no sabe no no espero que no se entere pues realmente usted ya pierde usted ya pierde un contacto usted llegó muy canciero que hubo estoy en Miami fincho caigo en fincho sí y entonces estaba con toda la familia no no estaba con mi novia y ella tiene un hermano allá entonces el man es muy buena gente de huevón Sebastián nos prestó el carro cierto y entonces nos fuimos en el carro un segundo un segundo cuando aprendió a manejar es un salto muy huevón huevón o sea claro una vaina es que vivan en un garaje pero pues en el garaje no hay carros en este momento porque si no dónde duermen ustedes sí pero qué parqueas en un garaje no pero dónde viven ustedes o sea toca sacarlo de ahí en qué momento con toda esta mierda que usted ha contado aprendió a manejar sí 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 aprendí en algún momento de la vida aprendí y nos prestaron el carro pero lo más teso es que Estados Unidos es muy diferente acá en el sentido de manejar en muchas cosas pero pero manejar allá es es una autopista como de 12 13 15 20 58 carriles y vos vas cuál es la velocidad máxima en Colombia yo creo que por ahí 100 si uno está borracho 160 pero eso no no 100 por ahí allá la velocidad como mínima en esa autopista en la que vivíamos era como 160 y entonces entonces y uno no conoce nada todo es grande entonces Juli ella iba viendo en Waze cuál por dónde había que voltear pero nosotros no teníamos internet nosotros cargamos en donde había internet entonces si uno voltea por donde no es si se te no recalcula no recalcula una rodilla una teta alguna cosa de esas y entonces entonces Juli cierto la luminosa paz cierto va diciendo lindo en la en en cuatro millas volteamos a la derecha a ver yo iba a 140 en un carro prestado y esta dama hermosa me pide que sepa cuántos son cuatro millas o sea piensa que yo a 140 voy a hacer una operación de convertir millas a kilómetros 1.6 kilómetros es una milla o sea cuatro millas cuatro por seis 24 son seis kilómetros 6.4 kilómetros linda por esto a la derecha y en ese momento ya nos perdimos porque recalculando recalcula más una teta y en ese momento el ser de luz que yo les describí ya no existía va diciendo ¿y ahora por dónde vamos a voltear? ya estamos perdidos no tenemos internet no sabemos dónde estamos ni siquiera sabemos cuánta gasolina tenemos que no se queda y entonces yo también me empecé a sulfurar y yo le dije linda te me calmas tú trajiste el pasaporte yo también y pues puta volteamos en México me importa un culo en algún momento regresamos pero finalmente llegamos donde Juanes puta un pollo por esa mierda huevo llegamos donde Juanes y lo primero que él dice es hey parcero que chima que llegaste huevo muy bacano te voy a invitar al mejor restaurante de sushi de todo aquí Biscayne y yo que he vivido la carencia pensé hombre no hay un machetico de sushi alguna cosa como de más baratico no sé alguna cosa más de interés social llegamos al restaurante de sushi yo veo la carta y uno sabe cuando es carente cuando los demás miran los nombres de los platos a mano izquierda y tú ves los precios a mano derecha y cuando ves el que te sirve el que te acomoda dices por favor esto y el mesero dice señor eso es agua y dice Juanes entonces ¿qué? pedimos una botellita de sake ¿o qué? una botella de sake sake japonés y yo había visto el precio de esa mierda y le digo al mesero no lo saque por favor nunca le fue puta vida conocí a Juanes en Estados Unidos pero entonces comieron carencita siempre va a este restaurante y entonces Juanes va diciendo y ella dijo marica carencita siempre pide esto tanto tal sushicito sí claro y yo mentalmente iba haciendo la cuenta y entonces va diciendo Juanes hey parce y bueno y cuánto tiempo se empiezan a quedar yo mira antes antes de esta salida un mes pero creo que mañana estamos volviendo a Medellín realmente estoy muy prendo me encanta su pobreza huevón de verdad como que disfruto tanta carencia huevón sí la verdad sí no y en dólares soy más carente todavía pero y espere ok se van para el yate pero usted está lleno ah no nos vamos para el yate no entonces él va diciendo puta es que es que Juanes espera un segundo él pagó la cuenta sí claro no te preocupes pero yo hice lo que toda una gran cita en su primera salida hace amagué Juanes ¿cuánto? no yo pago yo me estaba cogiendo el calzoncillo yo no el mismo de la moto claro y entonces va diciendo Juanes hey muchachos no los muchachos no los quiero presionar pero hey parce estoy estrenando compré un bote compré un yate y este domingo vamos a salir en familia si no no si tienen algo que hacer no hay problema pues pero si quieren acompañarnos hue puta le hice eso a un carente no había determinado decir la palabra yate y Juli y yo ya teníamos flotador marica yo ya estaba depilado con el bikini acá no claro no no vamos 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 y nos fuimos para el yate de Juanes y claro yo puta me mareo viniendo por tierra Pereira muchachos en un bote en los en los cosos de Miami que yo decía pues al frente Cuba una mierda que yo y real me mareé me mareé además porque el trago también era gratis allá sino que se movía más entonces me mareé y yo ya empecé a volver pálido y lo más teso es que pararon en un punto el yate es que bueno vamos a nadar acá y entonces yo 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 pues además porque yo le tengo un poquito de respeto miedo al mar mucho a ver a ver si no se vivió en un garaje aprendió a manejar tarde ahora que lo sube el ten en el mar o sea yo me pregunto en qué momento aprendió a manejar y a nadar esa es por otra invitación y la tienes y veo que los hijos de Juanes se tiran en la mitad de la nada a nadar y yo realmente fue que me preocupé por esos niños yo dije yo por ellos yo por esos niños no respondo yo estoy vomitado estoy mareado yo no me voy a meter a rescatarlos no rescatarlos esos niños son unas sirenas eso era o sea si había alguien a quien rescatar era a mí pero con gran orgullo puedo decir que entré al baño del yate de Juanes y se movía tanto que lo dejé todo orinado ese es mi gran mi gran a partir de ahí yo aprendí a orinar sentado que es una gran hoy hoy está tomado y su novia dice que prácticamente usted es muy malo para tomar hoy ha aguantado mucho no estoy contando cosas que no contaría así fue con su novia mi novia la conocí por Tinder por eso y entonces fue muy bonito o sea de entrada ya es una mierda no 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 fue bonito pero que pero cuando salimos la primera vez yo dije ve esta nena está chévere pero pero no 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 fue una cosa super ah desde el principio no fue no póngame música chima marica que aquí está ella y entonces fue gradual como que íbamos hablando y como que ve que esta nena ve esta nena tan chévere y entonces yo pedimos vino de una vez y comida y fue puta y yo dije para si sabe que hágale yo pago no hay problema hágale pidamos 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 es que pidamos comida pidamos vino pidamos en donde en Medellín en un café el café de otra parte económicamente caro no yo digo que es bien es en envigado pues es como que relativamente pues para saber el alcance de pida mi amor si no pidamos los dos entre las posibilidades si 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 y entonces ya cuando estamos como prendiditos que nos pedimos fue creo que prácticamente una botella de vino bueno que nos vamos y ya está tardecito vamos entonces que no tranquila tú no te preocupes yo pa' se me quedó la billetera se me quedó la billetera y y en ese momento mi preocupación más grande era la la dejé o la boté o me robaron pero igual había que pagar entonces Juli se puso la 10 del equipo y dijo yo pago porque no le creo ni mierda porque siento que dejó la billetera a propósito no no fue verdad fue verdad y entonces ella pagó en ese momento pues eran 60 lucas mareca en ese momento era 9 años 8 años era un billetín pues no era así que exorbitante pero podría ser un mes de servicios del garaje y entonces ella dijo no yo pago y yo ay bueno perdón yo de los pago yo le hago la transferencia y entonces llegué a mi casa y descansé porque si había dejado la billetera y luego ella me escribe y me dice sabes que se me quedaron las llaves de la casa no puedo entrar y se la comió en un garaje no porque soy todo un caballero yo le dije Juli si quieres pues vienes a mi casa yo te doy posada no hay problema claro ni más faltaba yo vivo con mi mamá pero ella sola pero vos puedes creer y entonces ella fue a la casa se fue desde el centro de Medellín hasta Sabaneta que eso es lejos son tres municipios o sea es Medellín Envigado Sabaneta o sea ella nunca pensó ay no yo pago hotel no ella fue y entonces cuando llegó pues yo le dije yo te voy a donar mi habitación tú duermes ahí porque yo soy un caballero y yo duermo en el sofá pero yo tengo dos gatos y esos hijueputas nunca habían visto un ser humano de noche entonces la única que durmió fue ella y mi mamá que sorda y esa fue la primera cita que tuvimos ella pagó yo le di posada pero nada pasó perdimos la depilada la verdad que sí oiga Chandix lo del beat no se me haga el maré hay un parcero que conocí en el camerino del que ya era fan que cuando lo vi y tengo que aceptarlo realmente me volví fan y dije qué orgullo que en Colombia se estén haciendo cosas de este de este nivel y el parcero está entre nosotros y para mí si a él no le molesta sería todo un honor todo un privilegio invitarlo al escenario si quiere subir Nampa Nampa Básico no hay presupuesto pero hay otro micrófono ahí está cómo le va está actuado cómo le va cómo le va fuerte el aplauso Nampa Básico presentemos al parcero bien acabo de decir Nampa Básico vive en Pereira fuerte el aplauso a uno de los grandes del rap en Colombia está muy tatuado y eso para mí si yo todavía no tengo claro dónde está la cara esta usted no es de Pereira nace en Medellín exacto porque se viene de Medellín a Pereira porque es la ciudad más bonita de Colombia ok ama mal ok 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 los tatuajes todo el cuerpo como tal si los empeines y las nalgas no el resto todo o sea en el pipí no tiene nada digamos ah eso te iba a decir tenés ahí no se puede tatuar el pene no se puede tatuar no se puede tatuar el pene porque pues unas orejitas al lado y la trompa no no queda la verga de verdad no sé como que no se puede tatuar porque pues porque como se ha tatuado el pene tendría que hacer parárselo y luego pues es muy difícil es parada él podría usted si podría huevón no claro pero vos pues con él ya estimulado te tatuas algo y por ejemplo nampa básico paradito y después ya cuando se espara precisamente por eso no se puede burlándose de la mamá usted si es muy chico no pero sabes que pero pero yo quiero dejar claro algo y es que a mí no me parece no quiero que esto sea como una historia de lastimera tristeza como ay pobrecito lo que vivió no 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 esto es seguramente lo que viven muchísimos latinos ni siquiera solo colombianos y yo realmente no soy ejemplo de nada simplemente esta ha sido mi vida y ha sido así como yo he tratado de llevarla adelante y me siento contento de cada tropiezo que he tenido porque eso me hace más fuerte pero nada más seguramente hay gente que la rompe más yo primero le voy a pedir un favor es cálmese qué tal ahora es mi culpa que usted sea pobre fue puta tan bobo ahora puto con uno yo no soy una víctima eres una víctima del sistema marica y te tocó y para mí es tierno para mí verlos a ustedes dos hoy superados es como tan divinos de verdad como que chévere que hoy en día pueden comer que miren está este platico de frisbee y ustedes están relajados eso en otra época sería como el hijueputa que se botó ahorita pero hoy en día se los puedo poner acá y no se lanzan como seguramente en ese momento no no papita bobo bobo hijueputa usted está muy flaco huevo papita claro a ustedes dos muchas gracias por estar acá nampa quiere decir algo quiere aportar algo acotar algo en este momento eso que usted dice pues los pobres no pero los pobres somos el 80% de la población aquí en Colombia y que necesitamos pegarnos de la mano de Dios para poder seguir adelante y poder creer que el día de mañana se va a comer de una persona no sea abusivo y nada que muchísimas gracias Pereira que nos atiende también que nos quiere bastante una ciudad preciosísima vive acá ¿cierto? pero no solo vive acá es un enamorado de Pereira total soy el mejor ayerre de Pereira trae gente de todo el mundo aquí los llevo a Salento los llevo a pasear los llevo a un lado y otro porque es una tierra muy precioso pero Salento es kindío no sé si sabía sí pero igual todo es el kitica el eje cafetero es una sola cosa ¿quieren subir a sus novias? si quieran si ellas quieren subir solamente sí que suba la del yoga que suba bueno oigan a mí sí me causa mucha curiosidad porque un par de mujeres como ustedes se meten con gente que ha venido tan abajo yo tengo que ser muy pues como muy honesta es que quería vivir una experiencia como que se la ser pobre se la porque yo soy como los restaurantes caros la comida puede ser maruca pero la experiencia no pero la la rompiste ahí con sí sí pero mira que a la final de verdad si hay algo y sobre todo lo demostró la pandemia es que los pobres nunca nunca se les pega nada nunca no no de verdad o sea estás agarrando defensas con él yo pienso mucho en un apocalipsis zombie un pobre tiene más oportunidades de sobrevivir por ejemplo que tú es verdad no 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 a ver tampoco es tan cierto uno tiene la plata para irse de este puto planeta huevo o sea ¿para dónde? no nos vamos a Marte nos vamos a donde sea a donde Elon diga dice Eliton bacán que hay que hacer no hay un parche del putas va Mark vamos todos nadie va a caer en un garaje pues a ustedes les toca ahora ustedes sobreviven acá realmente con todo lo que hablamos hoy realmente y la mierda que ustedes dos han comido porque no hemos hablado de la mierda que nos han comido porque no es sino en la entrevista de él pero se ve para qué me llama no porque estaba allá tranquilito relajado y está estresado hoy no no usted es un mam muy relajado también pues lo que he oído entonces ellos sobreviven tú no sobrevives y por eso estás con él obviamente no ella sí declaraba renta antes y la traje a conocer yo prácticamente soy un tour pero no respondiste a la pregunta y tú también si era en qué momento eso les excita porque yo vengo también del barrio y ahí nos conocimos o sea es como qué barrio para empezar qué barrio qué comuna de suba de Bogotá en suba se llama suba tienes todo el acento de suba claro yo digo ahora me van a atracar estas hijuepitas uno no sabe uno no sabe ¿no? un saludo para mis subareños chandas tropicales de Pereira muchas gracias a todos ustedes hoy estuvimos con el gran Alian Parada su novia después se coló Nampa Básico al final del cierre y la esposa novia moza lo que quiera que sean la madre de los hijos de los otros hijos de los hijos de sus hijos muchas gracias a todos ustedes y que viva Pereira fuerte el aplauso chandas inmundas gracias por estar acá no se vayan ya regresamos a nuestro no tiene corte comercial chao nos vemos dentro de ocho días chao bueno a todos ustedes muchas gracias muchas gracias por estar acá antes de unas breves palabras quiero que le demos un fuerte aplauso a la gente que hace que esto sea posible que es la técnica la técnica la gente de aseo todo riaño producciones los acomodadores un fuerte aplauso para ellos que hacen que sea posible y bueno a todos ustedes de verdad que bueno estar acá muchas gracias a toda la gente de Pereira gracias a todos ustedes de verdad por el apoyo la invitación muy sencilla desde siempre viniendo desde el privilegio y viendo tantas cosas que nunca como que me calaban en la cabeza de la xenofobia la homofobia el machismo el racismo todo lo que para mí es ismo de este tipo de personajes que le hacen tanto daño a la sociedad quienes vinieron acá simplemente a regirse y avalan este tipo de cosas y les parece que es normal y las están normalizando revísense un poco porque realmente es como una oda o es una burla a este tipo de personajes que son pobres realmente la pobreza no creo que sea un tema carente de temas económicos porque de hecho vemos gente mucho más guerrera mucho más tesa muchos más preparada como lo acabamos de ver que la pobreza para mí termina siendo pobreza mental es esto no se trata de lo material sino se trata realmente de la humanidad y lo que podamos aportar no solo al mundo porque el mundo ya está muy jodido y cada segundo nace un Juan Piz González en este momento hay alguien una mamá está pariendo a un Juan Piz González y no sabe entonces de verdad esto no va a cambiar pero en la medida en que nosotros logremos entenderlos de alguna forma vamos a hacer que nuestro espacio personal o la gente con la que convivimos pues viva de una mejor manera y no me refiero a una mejor manera económica sino un lugar que sea muy tranquilo que genere paz donde donde se puede hablar donde se pueda tener en distintas formas de pensar distintos puntos de vista donde quepamos todos realmente porque es muy triste pensar que por el hecho de tener el privilegio podemos pasar por encima de los demás entonces un poco la invitación realmente con la creación de este personaje que ya lleva ocho años y agradezco enormemente porque no es solo un golpe de suerte porque cualquier cosa que pase para tener una voz en un país donde esas voces son apagadas tener un golpe de suerte para poder decir algo que creo que es muy importante yo creo que la gente que tenga sobre todo un número importante en el mundo en el que vivimos hoy de likes de reproducciones y que hacen contenido de pronto para muchos mi contenido será una mierda pero tratamos de dejar alguna reflexión y contenidos banales donde no dejan nada traten de darle la vuelta porque el mundo de alguna manera diciendo padre es por lo que hago todo esto realmente por lo que digo a la final no es presentarme no es llenar teatros no es tener una boletería o tener islas aviones ser famoso en el mundo sino creo que lo más importante a la final es quienes me rodean y sobre todo esas tres personas que hacen parte de mi vida no sean como Juan Piz González y las personas que me acompañan hoy en día entonces levántense mañana y pregúntense de pronto que están haciendo mal o no hay que vivir cada día como si fuera el último y había una frase de Woody Allen que dice no sé cuál sea el camino del éxito pero el camino del fracaso es intentar caer bien no intenten caer bien sean ustedes yo creo que ahí es donde está el secreto y el secreto del éxito no es no es la plata y lo material sino yo creo que el éxito por lo menos para mí se basa en poderme acostar tranquilo feliz con la conciencia despejada tranquila de saber que estamos haciendo las cosas bien con un equipo maravilloso dejando el mensaje que para muchos es lo que no es porque acabalamos la droga la violencia el machismo el clasismo el racismo la xenofobia y todo lo que acabamos de mostrar es para lo que no creo que que nací como tal y quien lo quiera hacer pues bienvenido realmente y los cambios no están en entregar un mercado porque un mercado se acaba sino en en dar las gracias en dejar pasar en perdonar en volverse a encontrar saber que hay gente que piensa distinto a uno el tema cuando hablo tanto de la xenofobia con el tema de Venezuela y con el que tanto me agarro sobre todo en Instagram en mensajes que tengo internos donde dicen sí es que tal vaina es que trajeron unos venezolanos o no sé qué primero les recuerdo que fueron miles miles no millones de personas que en los ochentas corríjame abogado colombianos tuvieron que emigrar a Venezuela y fueron muy bien recibidos y yo creo que esto no se trata de banderas sino de fronteras porque las banderas y las fronteras las creamos nosotros los mismos seres humanos queriendo conquistar el mundo yo creo que hay un ser que no ha entendido realmente el daño que hace eso no lo pone como bandera o como frontera porque entonces si vamos a ir a ese ejemplo pues entonces todos los colombianos seríamos narcotraficantes asesinos drogadictos y seríamos lo peor entonces no lo veamos de esa manera veamos que es una persona que realmente no está bien de la cabeza con lo que está haciendo pero eso no quiere decir que sea un venezolano un chileno un colombiano un argentino no empecemos no hablar tanto del otro sino miremos a nosotros mismos y cuando decía lo de los cambios así suene muy utópico o muy básico lo que sea lo he visto y es entender que si bien no somos iguales en la misma manera de pensar porque de eso se trata si nos corre el mismo color de sangre por las venas y eso nos hace iguales a todos y hay que respetarlos así como viene alguien a servirnos un tinto que tiene mucho más valor a esa persona que solo busca el poder y de pronto acá en esta sala hay una de esas personas que tiene ese ese poder ayer lo dije también en Manizales esa persona que tiene ese ese poder y sobre todo en la política si hay alguien acá en la sala el daño que está haciendo cuando comete un acto de corrupción es dejar a miles de familias en una desigualdad que no se alcanzan a imaginar este país no es desigual porque no tenga plata porque este país tiene mucha plata este país está inundado de plata hay tanta corrupción que es que podría ser uno de los países más ricos del mundo realmente y todo se la roban si acá hay un político que tiene familia piense realmente en el daño tan grande que le está haciendo no solo a su familia sino a muchas personas que hoy en día no comen por culpa suya y seguramente hay una persona acá que la está cagando realmente y debe estar callado porque en todas partes hay ese tipo de personas que dicen esto metámoslo por acá eso no está bien no va a dormir tranquilo y va a hacer mucho daño mañana levántense levántense y denle las gracias a esas personas a las cuales no le han dado las gracias dejen pasar y entiendan que por el hecho de tener un poder económico más grande que el otro no los hace mejores personas posiblemente las peores personas están en las que solo están pensando en temas materiales en temas económicos es un tema de humanidad que no es un tema de izquierda de centro de derecha de defender a Petro de defender a Uribe de defender a Fajardo ni siquiera los conocen ustedes para ahora tener que venir a agarrarse con una persona que piensa distinto a ustedes y no volverle a hablar porque piensa distinto a ustedes si la razón existiera esto ya habría cambiado hace mucho tiempo pero cada uno tiene una historia que contar cada uno tiene un lugar desde donde se está parando y hay que entender eso lo he venido entendiendo desde hace un tiempo sobre todo en mi relación y todo en maneras distintas de pensar y lograr encontrar puntos de encuentro sin tener uno que matarse en la vida entonces perdonemos disfrutemos un poco y salgamos realmente a a vivir en un país donde el solo hecho de estar acá y hablar es como de una vez mandarlo a uno a la guillotina y a la muerte hablemos gritemos unámonos para que esto cambie realmente vale muchas gracias a todos ustedes por estar acá gracias 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 a la gente de Venezuela la gente de Argentina a Nampa que hace arte con su música a Adrián Parada en la comedia que no debe existir la competencia porque la la comedia y el arte y sobre todo es de de gustos acá no se viene a competir acá se viene a pasar bueno muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión espero que hayan pasado un grato momento chao aplausos